Capítulo 178. El secreto del poder del Kraken. Había pasado un día después del bombardeo. Ayer la situación se había deteriorado hasta el punto de provocar disturbios y protestas. Pero ahora el miedo y la agitación de los ciudadanos están disminuyendo lentamente y la situación en Internet también se está estabilizando gradualmente. Esto se debe principalmente a la presencia de dos individuos. Chris Martin y Kirin Tenebrous. En primer lugar, Chris Martin. Esta persona surgió de la nada y realizó una actuación fenomenal de carrera rápida en una prueba de cinco senderos como una brisa. Las habilidades y destrezas que mostraron fueron asombrosas. Pero lo que fue más sorprendente fue que las vistas de su juicio comenzaron a aumentar a un ritmo más rápido que incluso los vídeos más populares, que contenían contenido como portadores de reliquias en acción, quienes se consideran existencias muy por encima de Axel. Después de todo, el nivel de poder de Axel todavía está muy por debajo de ellos. Por eso la rápida popularidad provocó cierto revuelo. Pero eso habría sido todo. El rápido estallido de popularidad se habría calmado lentamente después de que los interesados lo hubieran visto. Después de todo, era sólo una prueba en la academia. Había un límite en la cantidad de personas que consideraban que valía la pena ver un juicio, lo que les impedía siquiera saber cuán especial era este juicio. Pero las cosas cambiaron cuando Atlantis Offc. El canal más grande de Atlantis, publicó una transmisión original en alta definición de la prueba, completamente editada con una música de fondo de ritmo rápido y las reacciones del espectador. Al ser el canal oficial que sólo compartía contenido digno de atención, los espectadores llegaron en masa, sin siquiera comprobar el título y la miniatura del clip. Fue entonces, cuando se logró la verdadera atracción. Si la prueba era perfecta antes, había alcanzado un nivel incluso superior. La gente no podía dejar de verlo y compartirlo una y otra vez. Esta vez, con el empujón correcto, el clip realmente comenzó a romper todos los récords de los clips anteriores compartidos por el canal, y su popularidad no muestra signos de disminución. Dios mío, mira este vídeo. ¿Por qué en la trinchera abismal es tan adictivo? WTF. ¿Por qué terminó antes del clímax? Quiero más. ¿Quién es este chico? Muy guay. Vine a ver por qué el vídeo tiene tantas vistas. Ahora estoy colgado en un precipicio. Este tipo es muy divertido. Cada vez que esperas que muera, saca a relucir otra habilidad brillante. Al revisar los miles de comentarios, la razón del ascenso meteórico del clip fue evidente. La razón principal no fueron las locas habilidades que mostró Axel. Tampoco era su poder de lucha, que parecía superior incluso a tres soldados de nivel estelar. Fue simplemente el hecho de que el vídeo era demasiado entretenido para verlo. Así es. Los individuos más poderosos no serán necesariamente los más populares. La gente solo quiere tener emoción y disfrute. Y el vídeo de Axel cumple todas las condiciones para ello. La situación se había vuelto peculiar ahora. Haz que continúe el juicio. Quiero más. Murre. ¿Quién es este tipo? ¿Hay más vídeos de sus peleas? ¿A qué división se unirá? Con sus habilidades, creo que incluso puede conducir un Maverick. Quizás lo recluten. Hay escasez de francotiradores. La situación ahora era que la gente estaba enganchada. Querían más de Axel. Se hacían preguntas relacionadas con él en todas partes. Se produjeron largas discusiones y discusiones sobre su juicio y su futuro reclutamiento. Esto distrajo un poco a la gente de la sombría situación que el reino había enfrentado recientemente. Por otro lado, la presencia de Kirin Tenebrous impactó mucho más directamente a la gente. Kirin era una heroína que casi había puesto a Kraken de rodillas en venganza cuando dos de sus subordinados de alto rango habían muerto a manos de Kraken. Había un enorme respeto y adoración por ella en los corazones de la gente. Entonces, cuando escucharon la noticia de su llegada, oleadas de celebración y alivio recorrieron el reino tras el regreso del héroe vengativo, que había regresado a su reino en tiempos de crisis. El sentimiento se solidificó aún más cuando el canal oficial compartió su contribución en la prevención del reciente ataque con Bomba y su declaración de otra matanza contra el Kraken. El canal también compartió el hecho de que ella estaría reclutando nuevos miembros para sus divisiones, encendiendo así la pasión de muchos hombres y mujeres jóvenes de unirse al ejército para postularse para su división. La situación ya iba mejor según la división de sustento, pero entonces, sucedió un evento fuera de sus expectativas. A Chris Martín Kirin Tenebrous le ofreció reclutamiento. Este fue un accidente sorprendente pero muy bienvenido para la división. Tan pronto como compartieron la noticia en el canal, causó un gran revuelo. Martín y Tenebrous eran los dos principales objetivos a los que apostaban para llamar la atención de la gente con sus acciones. Trabajar juntos fue como una colaboración entre dos grandes celebridades. El efecto fue el que pretendía el jefe de la división de sustento. El público enojado, aterrorizado y desconsolado había aceptado la noticia con gran entusiasmo y todos ya estaban esperando con ansia sus próximas acciones. Y siguiendo de cerca todo esto, los miembros de la división de sustento estaban celebrando en su oficina. Realmente está funcionando. Jefe, tenía toda la razón. Eres un genio, jefe. ¿Realmente anticipaste esto? Por supuesto, la persona que estabilizó la situación tan rápidamente, el jefe que de alguna manera predijo la reacción del público ante las noticias de estos dos individuos y les ordenó que compartieran sus noticias en el canal principal. Aunque todos sus subordinados seguían elogiándolo, el jefe no parecía muy contento con los resultados. Más bien, se centró en vigilar los acontecimientos que sucedían en el reino para buscar anomalías. ¿Pasa algo, jefe? No pareces muy feliz. Al ver esto, su secretaria naturalmente no pudo contener su curiosidad. El jefe suspiró. Bueno, hicimos lo que pudimos. Pero, es una lástima, murmuró para sí mismo. ¿Qué pasa, jefe? El jefe miró a su joven secretaria. Este chico era nuevo aquí, así que, por supuesto, no lo sabía. Bueno, son tiempos difíciles, así que es mejor que lo sepas, decidió. ¿Sabes qué, jefe? El secreto sobre Kraken. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestra división tiene tanto poder? ¿Por qué nos tomamos nuestro trabajo tan en serio? Después de todo, no debería haber necesidad de bloquear toda la información sobre Kraken. La joven secretaria asintió inmediatamente. Todo el tiempo. Es realmente confuso para mí cuando hay mejores soluciones alternativas, dijo honestamente. No podía entender el propósito de esta división. Su objetivo principal era evitar que la gente hablara, viera o incluso oyera sobre Kraken. No podía entender por qué el rey no era tan estricto con esto cuando estaba causando más daño que bien. El jefe asintió. ¿Se ha preguntado también por qué nos llaman división de sustento? ¿Qué tiene de sostenible nuestro trabajo? Sí, sí. Jefe, ¿estás leyendo mi mente? El jefe agitó la mano con desdén. Estas son preguntas comunes que plantean los nuevos miembros de la división. Bueno, la razón se debe a una información secreta que ocultamos al público. No puedo contarles todo, así que solo les diré esto. El poder del Kraken aumenta con el aumento de la conciencia y el miedo de la gente hacia él. El secretario palideció lentamente mientras asimilaba la información. No podía creerlo, pero todos los hechos indicaban que era verdad. El jefe asintió. Es la razón por la que nos tomamos tan en serio nuestro trabajo. Después de todo, el sustento del reino mismo depende de ello. No es de extrañar, murmuró la secretaria. Todo tenía sentido ahora. Si los miembros del Kraken realmente se vuelven más fuertes cuanto más aterrorizan a la gente, entonces sus frecuentes ataques ahora tienen sentido. Al igual que los intentos del reino de bloquear toda la información sobre el Kraken, revelando solo que son una amenaza menor. Pero simplemente no podía entender una cosa. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que todos se vuelvan más fuertes si la gente les teme más? ¿Es alguna magia que se les enseña a todos los miembros? Pero entonces, la imagen de las marcas azules brillantes en los miembros apareció en su mente y comprendió. Entonces, el bombardeo. Los ojos de la secretaria se abrieron como platos. Hasta ahora, debido a la rápida respuesta de las divisiones, Kraken solo ha logrado realizar ataques menores. Pero este bombardeo tuvo un enorme impacto en el reino y el miedo esta vez es real. El jefe asintió mientras suspiraba. ¿Ahora lo entiendes? Aunque hicimos lo mejor que pudimos, el daño ya está hecho. Es por eso que no verás a los miembros de alto rango celebrando. Porque sabemos que esto es solo el comienzo. Ahora que el poder del Kraken ha aumentado, esto es solo la tranquilidad antes de la tormenta. No saben qué hará el Kraken ahora. Ahora que lo entiendes, ayúdame a monitorear la situación. Nunca ha habido un aumento tan grande en el miedo en la historia reciente. Las cosas están a punto de ponerse complicadas. De repente, Axel y Akiko recibieron su primera tarea. Axel miró a Akiko, que estaba inquieta. Vamos. Tenemos mucho de qué hablar. Dijo significativamente, sus ojos prometiendo una reprimenda. MMM. Akiko lo siguió obedientemente, luciendo como una niña a la que pillaron robando una galleta. Misión completada. Únete a la división Black Ops. Cuando Axel salió de la habitación, la notificación del sistema apareció frente a sus ojos. Esta era solo una de las misiones casuales que el sistema le estaba asignando para crear mejores registros akásicos. No hubo recompensa. Axel no prestó mucha atención a estas misiones. Estas misiones no son tan confiables. Obtener más registros no equivale exactamente a estar seguro. Por eso, todavía seguiría su propio camino. Si estas misiones se pueden completar en el camino, entonces está bien. Pero si esto causa inconvenientes a sus planes, los ignorará. Al salir del edificio, fueron recibidos con la vista de una gran multitud que se había reunido, que consistía en su mayoría de fans de Kirin. Cuando lo vieron salir, al instante lo bombardearon con varias preguntas. Axel suspiró. Esta multitud era su seguro en caso de que Kirin realmente quisiera detenerlo. Pero debido a eso, ahora que las cosas realmente salieron bien, no puede simplemente dejarlas desapercibidas como lo haría normalmente. Axel simplemente sonrió a la multitud mientras levantaba un puño en señal de triunfo. Es un éxito. Anunció, como un médico que ha finalizado una cirugía. Salud. Al instante, el lugar estalló en celebración. Por supuesto, Axel no perdería más tiempo en esto, así que minimizó su presencia y salió de la multitud mientras arrastraba a Kiko. Por supuesto, con sus habilidades, escapar de una multitud no fue gran cosa. Axel y a Kiko caminaron por las calles en silencio. Habían llegado a una distancia considerable del lugar después de hacer caso omiso de los perseguidores, y Axel ahora había bajado su presencia, evitando así la atención de la gente. Mirada. Mientras caminaban, a Kiko lo miraba de vez en cuando. Aunque su rostro estaba en blanco, sus acciones revelaron su nerviosismo. ¿Estás enojado? Ella finalmente preguntó. Axel la miró y ella se estremeció. Suspiró mientras negaba con la cabeza. No, solo un poco decepcionado. Podrías haberme dicho si hubieras venido. A Kiko desvió la mirada. Tenía miedo de que quisieras detenerme. Como mi abuelo. ¿Y si realmente intentaras detenerme? A diferencia de su abuelo, si Axel realmente hubiera querido detenerla, ella no habría podido hacer nada para resistirse. Axel la sintió con la cabeza, entendiéndola claramente. Para ser honesto, realmente no quería que vinieras, confesó. Sufrí algunas heridas graves la última vez debido a tu presencia. También te emocionas demasiado cuando se trata de Kraken, lo que nubla tu juicio. Dijo directamente, haciendo que los labios de Akiko formarán un arco hacia abajo. Pero era verdad. Cuando Voldemort desató su verdadero poder, Axel resultó gravemente herido debido a Martina y a Kiko. Axel preferiría trabajar con personas a las que pueda sacrificar. Por eso no quería que ella viniera. Pero, Axel sacudió la cabeza. Supongo que no se puede evitar. Si alguien intenta detenerme de mi venganza, serán los primeros a los que atacaré. Además, como nunca he tenido padres, realmente no puedo juzgarte por tu desesperación. Debido a esto, Axel decidió dejar el asunto aquí. No fue tan cruel como para ordenarle a Akiko que se fuera ahora que ella ya estaba aquí. De todos modos, ¿cómo la conoces? Preguntó Axel en el silencio. Estaba claro por quién estaba preguntando. Había una pizca de hostilidad en su tono cuando mencionó a Kurai. Durante mucho tiempo. Mis padres solían trabajar con ella cuando llegaron a Atlantis. Cuando murieron, le hicieron prometer cuidarme. Ya sea por eso o por otras razones, ella dejó Atlantis después de establecerse en el Japón mágico. Ella me ha cuidado muy bien desde entonces. Me enseñó muchas cosas, Akiko tenía una expresión suave en su rostro al hablar de Kurai-sensei. Joder, después de escuchar la historia, Axel arrugó las cejas. No podría haber imaginado que ella realmente tuviera algo de humanidad. Esto le hacía difícil odiar a Kurai. Akiko suspiró. En realidad no es tan mala. Solo es mala con los extraños, como tú. Axel frunció el seño. ¿Cómo soy malo con los extraños? Lo eres. Tienes la costumbre de convertir en esclavos a cualquier extraño que conozca tus secretos, dijo Akiko, refiriéndose a su primer encuentro. Axel no tenía nada que decir al respecto. De hecho, si cuenta ahora, el número de personas con las que ha hecho eso es más de dos. Es justo. Axel chasqueó la lengua. Este esclavo se está poniendo descarado. Aunque, no lo odio, murmuró Akiko con una voz que Axel no pudo oír. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Cómo hacemos nuestra tarea? Solo entonces Axel recordó que estaban cumpliendo una misión. Familiarízate con el medio ambiente, ¿eh? Honestamente, no pensó que fuera una mala tarea. De hecho, aquí eran novatos. No conocían la geografía, no conocían las costumbres, no conocían los términos ni las palabras que usaban estas personas y no sabían muchas otras cosas. De hecho, esto sería un obstáculo al realizar misiones. Pero el problema era, ¿cómo solucionar este problema? No podría simplemente visitar todos los lugares y leer toda la información al respecto en un solo día, ¿verdad? No te preocupes. Kurai-sensei solo estaba jugando con nosotros cuando nos dio un día, dijo Akiko. Bueno, todavía es manejable, dijo Axel mientras dejaba de caminar. Estaban en una zona un poco concurrida en este momento. Legilimansia. Max. En un momento, las mentes de varias personas se volvieron accesibles para él, conectadas con hilos invisibles de legilimansia que nadie podía ver. Y una enorme afluencia de información entró en la mente de Axel. Oclumancia. Max. Luego Axel usó su Oclumancia al límite, filtrando la información útil y dejando de lado el resto. Recuperar los recuerdos usando la mente es un proceso extremadamente rápido, al menos para Axel. Todo esto solo dificulta alrededor de un minuto, y eso también porque Axel lo hacía por primera vez. Un hilo plateado salió de la cabeza de Axel, que envolvió alrededor de su dedo. Aquí. Toda la información que necesitamos saber sobre la Atlántida. A Kiko miró fijamente el hilo y solo entonces recordó que Axel era un maestro en artes mentales. Bajo el control de Axel, el recuerdo naturalmente se transfirió a la cabeza de A Kiko. Ahí. Asignación terminada. Ella que había estado pensando en recorrer toda la ciudad. También se puede hacer así. A Kiko hizo un puchero, sin saber si estar feliz o no. ¿Volvemos entonces? En realidad, en secreto estaba deseando ver Atlantis así con Axel. Axel se acercó con indiferencia. Sí, ¿cuál es el punto de estar fuera? Aunque en ese momento, Axel recibió otra misión, lo que le hizo fruncir el seño. En retrospectiva, no estará mal mirar un poco a nuestro alrededor. Dijo, haciendo que el rostro de A Kiko se iluminara. Capítulo 179. Recorriendo la Atlántida. En retrospectiva, creo que es mejor si todavía echamos un vistazo a nuestro alrededor, dijo Axel, haciendo que el rostro de A Kiko se iluminara. Incluso si adquirimos el conocimiento a través de los recuerdos, todavía necesitamos adaptarnos a él en la práctica. Hola. Dijo A Kiko, asintiendo repetidamente con la cabeza. Cualquiera que sea la razón, A Kiko estaba contenta con la decisión de todos los modos. Primero que nada, intentamos esto, dijo Axel, tocando su pulsera. Con los nuevos recuerdos encontrados, Axel intentó usarlo por primera vez. Esta pulsera, que ahora sabe que se llama Ebrace, es el dispositivo más útil del reino. Simplemente tiene demasiadas funciones. Incluso más que el espejo mágico. Por ahora, abrió la función del mapa y se proyectó en el aire una estructura tridimensional de su ubicación. A Kiko miró el mapa con cierto asombro. Dado que su oplumancia no es tan rápida ni tan fácil de usar como la de Axel, no había repasado los recuerdos que Axel le había transferido. Al notar su reacción, Axel asintió. ¿Elegante, eh? Tenemos que acostumbrarnos a usar esto ante todo, le dijo mientras navegaba por la interfaz. Veamos. Estamos en la parte interior de la Real Academia, así que tenemos que ir aquí para salir del castillo. Los dos parecían palurdos del campo, probando la tecnología por primera vez. Más grande que Mahouto Koro, comentó a Kiko, dándose cuenta de cuánta distancia tendrán que cubrir. Sí, más grande que Hogwarts también. El castillo real era como una pequeña ciudad en sí misma y era realmente incómodo viajar a pie. Por eso había varios modos de transporte disponibles. La mayoría de los estudiantes estaban usando la acera, que en realidad avanzaba como escaleras mecánicas en los centros comerciales Mugles. Muchos también viajaban en lo que parecía una patineta flotante que podía deslizarse suavemente a baja altura. Además, también había aerobuses, acuanites y más. Ahora que Axel lo sabía todo, aunque podía correr a velocidades inhumanas, Axel sintió que sería mejor intentar algo más. Probemos con un Airbus. Axel repasó los recuerdos. Creo que se hace así, murmuró mientras tocaba la función del autobús en la esquina e ingresaba a su destino. Al cabo de unos segundos, el siguiente Airbus se detuvo encima de ellos. Luego, bajó a su nivel una plataforma que todavía estaba conectada al autobús. Vamos. Axel arrastró a Kiko para subir a la plataforma. La plataforma se retrajo hacia el interior del Airbus y los dos se sentaron en uno de los asientos vacíos. A Kiko estaba desconcertada. Muy conveniente. ¿Lo es, no? Axel sintió que viajar era, en efecto, una mejor opción. No obtendría esta experiencia a través de los recuerdos. La velocidad del Airbus era bastante rápida y llegaron a la salida en cuestión de minutos. El Airbus no iría más lejos que esto. La entrada barra salida principal del castillo constaba de cuatro pasillos. Casual, oficial, emergencia y VIP. Para entrar o salir del castillo, se necesita autorización. Si se trata de una salida informal, necesitarás obtener el permiso de uno de los supervisores, si eres estudiante, y de tu superior, si eres trabajador. Pero como en realidad era una asignación oficial y eran miembros de Black Ops, podían irse simplemente escaneando sus brazaletes a través del pasaje oficial. ¿Cómo vamos a ir? Preguntó a Kiko. El castillo estaba rodeado de agua y su destino era la ciudad. A Kiko preguntaba qué modo de viaje iban a utilizar. Bueno, intentemos algo más esta vez, dijo Axel, caminando hacia un lugar donde estaban estacionados muchos acuanites. Los ojos de A Kiko comenzaron a brillar. Realmente podemos. Axel sonrió. Por supuesto. Podemos alquilar uno. Los acuanites estaban estacionados cerca de la salida para los trabajadores que los necesitaban urgentemente debido a asuntos oficiales. Si necesita uno, simplemente muestre el brazalete, ingrese el tiempo y retírelo. Se acercaron a uno de los acuanites y Axel comenzó a juguetear con la interfaz del soporte que lo sostenía. Después de encender su dispositivo electrónico, una luz verde brilló en la interfaz y Axel pudo acceder al acuanite. Volvió a mirar a Kiko, que todavía estaba parada allí sin saber nada. Bueno, ¿qué estás esperando? Desbloquea otro ya. A Kiko parpadeó. Dos. Siló. El brillo había desaparecido de sus ojos. A Kiko vaciló. Yo, no sé montar uno. Es fácil. Es como escobas voladoras. Yo, tampoco soy bueno montando escobas. Bueno, entonces vayamos con uno. Así Axel montó en el acuanite y a Kiko se sentó detrás de él. Era un poco ajustado, pero a Kiko no pareció importarle. Oye, esos no están permitidos para los estudiantes. Alguien gritó, finalmente notándolos y atrayendo la atención de los demás también. Axel vestía su traje de entrenamiento de la academia, por lo que parecía un estudiante jugando. Ignorando a los espectadores, Axel encendió el motor y salió del Castillo Real por el pasaje oficial. Axel y a Kiko finalmente abandonaron el Palacio Real, volando sobre el lago cristalino que rodeaba el castillo. Axel voló la bicicleta abajo y la alta velocidad y propulsión del acuanite provocaron que el agua salpicara por todas partes. A Kiko lo agarró con fuerza, como si tuviera miedo de caerse. Se giró para encontrarla sonriendo felizmente. Axel se sorprendió. A Kiko rara vez sonríe, y mucho menos sonríe tanto. Y esta era la segunda vez que la veía así hoy. Como se estaba divirtiendo, Axel aumentó aún más la velocidad y realizó algunas maniobras más. Aunque la velocidad de este acuanite no era tan rápida como la de la prueba, seguía siendo varias veces más rápida que la de una escoba, por lo que llegaron a la ciudad muy pronto. Él tenía que... Había mucho que ver en la ciudad, y la última vez no pudo ver nada ya que el general volaba su carro muy rápido cuando lo llevaba al castillo. Tuvo que admitir una vez más que la Atlántida era hermosa. Y abrumadora. La Atlántida era una ciudad tridimensional. A diferencia del mundo mugle y mágico, donde sólo se podía viajar hacia adelante y hacia atrás, aquí los edificios eran tan grandes que también existía la característica de viajar hacia arriba y hacia abajo. La mayoría de las personas viajaban por vías aéreas, en lugar de por vías terrestres. Muchas tiendas y centros comerciales se abrieron en el aire, y los ciudadanos llegaban y salían en sus vehículos aéreos personales. Las estructuras de los edificios aquí también eran muy singulares. Podría ser circular, espiral, cilíndrico y mucho más. Los dos volaron alto y bajo, asegurándose de disfrutar cada vista. Una cosa era evidente, la seguridad había aumentado desde la última vez que Axel pasó por aquí. ¿Qué son esos? Preguntó a Kiko, señalando uno de los objetos parecidos a drones que volaban alrededor. En realidad, Axel no lo sabía. No estaba en la información que había obtenido hasta ahora. Axel apuntó con su brazalete a uno de los drones y buscó qué era. La información sobre los drones surgió rápidamente, pero... ¡Mierda! ¿Qué pasó? Axel miró a los drones con recelo. Esos se llaman escáneres. Escanean cualquier cosa para no permitir que nadie contrabandee bombas. Incluso pueden escanear dispositivos de almacenamiento. Axel se preocupó por el anillo de almacenamiento en su dedo que Martina le había hecho, y la mano de a Kiko también inconscientemente fue hacia el colgante alrededor de su cuello, que probablemente también era un dispositivo de almacenamiento hecho por Martina. ¿Vamos a tener problemas? Ella preguntó. Definitivamente los dos tenían todo tipo de equipo cuestionable empacado en el espacio de almacenamiento en el que habían contrabandeado. Creo que está bien. Ya nos escanearon antes. A Kiko parpadeó. Entonces, ¿eso significa? ¿Eso significa que el invento de Martina realmente puede superar la tecnología atlántica? Axel asintió. Sí, incluso podemos contrabandear bombas como esta. Si Martina estuviera del lado de Kraken, Atlantis estaría jodida. Ella realmente es un genio. A Kiko sintió que Martina estaba siendo demasiado elogiada. Pero, ella es débil y un poco patética, pronunció, recordando cómo se colaba en la cama de Axel por miedo después del último incidente. Sí, bueno, ella realmente es muy fácil de secuestrar, matar o coaccionar. Me alegra que estés tú aquí y no ella. Si Martina tenía algunos parámetros extremadamente altos, también tenía algunos parámetros extremadamente bajos. Seguro que habría sido útil aquí, pero también sería muy propensa al peligro, que no es lo que Axel quiere. A Kiko se sintió mejor cuando Axel dijo eso y continuaron su gira. Mientras volaban, pasaron por una zona donde varias tiendas estaban alineadas en el aire, con mucho tráfico aéreo. Una deliciosa fragancia flotaba desde el lugar, llegando incluso a ellos. ¿Qué es eso? ¿Comida callejera atlántica? Murmuró Axel. Pero aquí no había calle, así que no se puede llamar así. Detrás de él, escuchó a Kiko tragar saliva. Probémoslo, dijo Axel. ¿Tenemos dinero? No te preocupes. Estris me transfirió un generoso bono por firmar. Era extraño que el príncipe heredero necesitara comprobar dinero para la comida callejera, pero era lo que era. Entonces probaron la comida de la Atlántida, que era, por supuesto, mariscos. Tiburones, rayas, peces sierra, esturiones y lámpridas. Crustáceos como langostas, cangrejos, camarones, langostinos y cangrejos de río, almejas, ostras, berberechos, caracoles, abulones, vieras. Estas eran solo las criaturas que Axel conocía. Aparte de esto, también había muchas criaturas mágicas. Había demasiado que probar, así que se esforzaron y compraron una porción de cada tienda. Joder, esto está bueno, murmuró Axel, probando algún tipo de pasta de algas. Tenía un sabor cremoso a ajo con el distintivo sabor marino de las algas. Prueba esto, dijo a Kiko, ofreciéndole un bocado de la carne de cangrejo azul que estaba comiendo. Maldición. Axel chasqueó los labios. La carne suave se mezcló con hierbas atlantes y un toque de cítricos, y se frió hasta obtener un dorado perfecto. Tenía un sabor fresco y ácido con una nota herbácea. Prueba esto también, dijo a Axel, ofreciéndole su pasta, a lo que a Kiko simplemente abrió su pequeña boca. Poniendo los ojos en blanco, él mismo la alimentó. Los ojos de a Kiko se culvaron. Es delicioso. No es así. Habría salvado este reino solo para comer. Lástima, mi dieta no lo permite. Comieron mientras compraban más cosas. En un momento habían tomado demasiadas cosas y, mientras comían, a Axel se le cayó uno de los platos. Bip bip bip. Parecía que habían roto alguna regla, porque la alarma empezó a sonar, haciendo que la gente mirara a su alrededor. Mierda. Axel arrojó todo en su anillo de almacenamiento y salió corriendo. Oye. Alto. Corrieron contra el inspector que los persiguió mientras Axel refinaba sus habilidades de vuelo. Cuando el inspector finalmente desistió, al darse cuenta de que Axel solo estaba jugando con él, le pagaron la multa y retomaron el recorrido. En el centro de la ciudad, había una estatua gigantesca de un hombre sosteniendo un tridente, que estaba tan finamente tallada que parecía viva. Rey Atlan el primero. El primer rey de la Atlántida. Axel recordó la identidad del hombre a través de su memoria. Se parece un poco a ti. Axel frunció el seño. Por un momento estuvo preocupado. ¿Los demás también notarían el parecido? ¿En realidad? Pero Akiko negó con la cabeza. Para nada. Es demasiado feo. Ella se rió. Punto 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 Akiko, ¿en realidad está bromeando? ¿Es esto real? Hoy eres diferente, observó Axel. El rostro de Akiko suele ser impasible y habla muy poco, a menudo solo habla con palabras en lugar de frases. Pero hoy ya ha hablado y sonreído durante un mes de su cuota. Yo, estoy feliz. Estoy feliz de estar finalmente aquí, sonrió Akiko. Venir aquí siempre ha sido mi objetivo, pero no fue fácil, había un dejo de melancolía en su voz. Okasan y Otousan solían contarme todo tipo de cosas asombrosas sobre este lugar. Su agarre a su alrededor se hizo más fuerte mientras su voz se quebraba un poco. Por eso siempre quise ver este lugar con mis propios ojos. Quería saber si realmente valía la pena. Axel ahora podía entenderlo. Ella siempre quiso venir aquí. Pero nunca iba a ser fácil, ¿verdad? Su abuelo siempre se había opuesto, y no importaba cuánto talento tuviera y el arduo trabajo que pusiera, tuvo que esperar angustiosamente durante años hasta tener la edad suficiente. Y ahora, después de tantos años y de tanto entrenamiento y esfuerzo agotadores, finalmente está aquí. Debe sentirse liberada de una pesada carga que había estado cargando durante años. No es de extrañar que sea diferente de lo habitual. Axel se sintió feliz por ella. Entonces yo también me alegro de estar aquí, dijo Axel mientras le daba unas palmaditas en la mano. Axel simplemente se alegró de no tener que ver la ciudad solo. Había alguien con quien podía compartir sus sentimientos. Los puños de Akiko se cerraron alrededor de su ropa. ¿Axel? ¿Eh? Arigato. Fue un sincero agradecimiento. No hubo palabras elegantes o cursis, pero los sentimientos detrás de esto fueron sinceros. Ni lo menciones, respondió Axel. También. ¿Sí? Creo, que estaban, felices aquí. Es un buen lugar, su voz era un poco ronca. Estoy tan aliviado, una mano abandonó temporalmente su costado mientras Akiko se secaba las lágrimas. Axel la dejó llorar sobre su hombro. Por supuesto que estaban felices. ¿De quién crees que es el reino? Akiko sonrió. Tienes razón. Como si de repente recordara algo, Axel miró la hora. Mierda. Aumentó la velocidad, cambiando su dirección. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Akiko. A uno de los lugares más populares aquí, respondió Axel. Unos minutos más tarde. ¿Un zoológico? Murmuró Akiko, desconcertada mientras miraba el lugar. No, es un bioparque mágico, insistió Axel. Era un zoológico glorificado. A diferencia del mundo exterior, donde la gente tiene acceso tanto al mar como a la vida silvestre, la Atlántida es un lugar sin posibilidad de ver la vida silvestre. Por eso, este lugar, que albergaba todo tipo de criaturas normales y mágicas del mundo exterior en sus hábitats naturales, era bastante popular aquí. Sabes, incluso tiene criaturas mágicas que ya están extintas en el mundo exterior. A pesar de que defendió el lugar, interiormente también se preguntaba, ¿por qué el sistema le daría la misión de estar aquí? Capítulo 180. Otro ataque. En el escondido de la organización, los altos mandos de Kraken estaban actualmente reunidos. ¿Están completos los preparativos? Sí, primero. Ya hice que mis hombres lo hicieran hace un año. Bien. Hemos estado escondidos durante demasiado tiempo. El maestro finalmente tiene suficiente poder. Hoy, se gastará una cantidad significativa, pero ganaremos más cuando ellos estallen. Ahora podemos comenzar a revelar nuestras cartas. Dijo que la entidad llamada a primero con voz envejecida. ¿Cómo está el sexto? Aún me estoy recuperando. Kirin realmente hizo un gran trabajo con él. H.M., Kirin, tendremos que lidiar con ella. Por ahora, ordena al sexto que se quede en la base. Sería problemático si perdiéramos su reliquia. Sí, primero. Pero él nunca escucha. Deséchalos y desobedece. Podemos iluminar a otros para que empuñen sus reliquias. Sí, primero. ¿Hay alguna noticia sobre el séptimo y el octavo? Alguien más preguntó. No hay actualizaciones, pero parece que el ministerio británico está involucrado. Hemos escuchado que su ministro había liderado una fuerza enorme hacia Hogwarts el día de su desaparición. Entonces la variable. El variable ha sido reportado como desaparecido. El ministerio británico también está tratando de encontrarlo. Nuestra estimación es que esos idiotas al menos hicieron su trabajo y lo mataron antes de morir. Las órdenes eran que me lo trajeran. Dijo el primero en ese momento, haciendo que el resto de los integrantes se estremecieran. Este asunto aún no ha terminado. Pero lo suspenderemos temporalmente hasta el final de la guerra, lo que no pasará mucho tiempo. Especialmente después del desastre que tendrá lugar hoy. El bioparque de la Atlántida. Fue construido después del final de la última guerra atlántica, que resultó en la derrota del Kraken. Es un lugar antiguo que existe desde hace bastantes siglos. Externamente, se extiende sobre un vasto espacio, pero eso no puede compararse con lo grande que es desde el interior debido a la magia de extensión del espacio. Es casi tan grande como un país pequeño. Es el único lugar de la Atlántida donde estos habitantes del mar pueden experimentar la naturaleza de la tierra. Por eso es un lugar de visita muy popular entre los atlantes. Muchas personas mayores vienen aquí con regularidad, las escuelas organizan excursiones educativas y es un lugar perfecto para hacer picnic con las familias. Axel y Akiko estaban actualmente parados en la plaza, esperando su turno. A su alrededor podía ver el catálogo de animales que podía ver. También hay un acuario, la atención de Akiko fue atraída por los fascinantes destellos que se veían del acuario. Bueno, es la Atlántida. Realmente no puede sorprenderte, dijo Axel con una mirada seria. Pero podía entender por qué Akiko estaba sorprendida. Aunque está siendo publicitado por su santuario de vida silvestre, por lo que pudo ver, el acuario era mucho más impresionante. La razón sigue siendo la misma. Es la Atlántida. Aquí se abusa de todo lo relacionado con el océano. Por otro lado, incluso las criaturas cotidianas del mundo exterior les parecen exóticas. Cuando obtuvieron el boleto y finalmente entraron, la vista los sorprendió. Estaban en un lugar elevado. Frente a ellos, una vasta vegetación se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Se podían ver los pájaros volando en el cielo y una suave brisa fresca soplaba agitando los árboles. Tan real. Akiko solo esperaba una especie de zoológico con jaulas para animales, pero claramente no era así. Axel silbó. Dio la casualidad de que nunca había estado en un puto zoológico, así que no tenía nada con qué compararlo. Pero aún así, este lugar era hermoso. Era el tipo de lugar que le gustaría a Daphne. Solo había un problema. El aumento de poder que había sentido mientras estaba en la Atlántida había disminuido al entrar en este espacio. Fue porque ya no tenían agua sobre sus cabezas, sino que simulaban un cielo soleado. Pero bueno, ¿por qué lo necesitaría aquí? Él no lo haría, ¿verdad? Todos, por favor suban al tren. Esperamos que tengan una experiencia agradable. Se hizo un anuncio en ese momento, cuando escucharon una bocina. ¿Qué es eso? Solo entonces lo vieron. No lejos de ellos estaba estacionado un tren al que la gente estaba subiendo. No se habían dado cuenta antes porque era transparente y no había huellas visibles. Entonces, bueno, vamos. Los dos subieron al tren y se sentaron en los asientos transparentes. El interior era lujoso y mucho más espacioso desde dentro. Pero una cosa era extraña. Casi todo el interior era transparente. Fue extraño, pero... Este tipo de tren era perfecto para un safari por la vida salvaje. El tren arrancó, su aceleración era extremadamente rápida y suave, y su aparato electrónico sonó. El santuario de vida silvestre del Atlántico iba a enviarle un archivo. Aceptar rechazar. Axel aceptó el archivo, que resultó ser una guía completa del lugar, junto con la versión resumida. Axel lo ojeó y descubrió más sobre el lugar. El bioparque se dividió en tres zonas diferenciadas. La zona 1 contenía todo tipo de atracciones no mágicas, la zona 2 contenía criaturas y plantas mágicas, y la zona 3 tenía el acuario. El tren te llevará por estas zonas una por una, y hay algunos lugares seguros donde puedes bajarte si quieres y mirar a tu alrededor por tu cuenta. Junto con la guía, también había una función de mapa. Cuando Axel accedió, se proyectó desde la pulsera un mapa completo en 3D de todo el lugar. Al hacer zoom, podías ver la ubicación en vivo de las criaturas, y también se resaltaban los límites del área segura, a lo que podías viajar si lo deseabas. Después de un rato, el tren redujo la velocidad a unos 10 kilómetros por hora cuando escucharon un anuncio. Hemos llegado al bosque no mágico. A tu derecha podrás ver los animales exóticos llamados vacas. En el mundo exterior, estos animales son conocidos por su leche, que contiene un alto valor nutricional. A tu derecha podrás ver los animales llamados monos. El árbol en el que están sentados es un manzano extremadamente raro, cuyos frutos son artículos de lujo en la Atlántida. Como ha elegido el billete premium, se le servirán porciones frescas de fruta. Punto 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 a Kiko y Axel sintieron que la realidad se les escapaba. Ver a la gente emocionarse al ver vacas y comer manzanas fue una experiencia extraña y divertida al mismo tiempo. El viaje continuó, y aunque Axel y a Kiko no encontraron muy interesantes las plantas y animales no mágicos, las delicias que les ofrecían de vez en cuando los mantuvieron ocupados. Pronto se hizo otro anuncio. El área no mágica está a punto de terminar. Los turistas que hayan solicitado la experiencia en profundidad, por favor bajen. Aquellos que no lo hicieron aún pueden mejorar su boleto. La experiencia en profundidad, como lo expresó el locutor, es simplemente un recorrido por el bosque a pie o en algún vehículo descubierto para experimentar la naturaleza más de cerca. Mientras conseguían sus entradas, no habían optado por ello. Axel y a Kiko se miraron y ambos negaron con la cabeza. Parecía realmente una tontería gastar tanto dinero solo para poder atravesar un bosque normal. Cuando entraron al bosque mágico, la atmósfera cambió instantáneamente. De repente, los árboles se hicieron más altos y más gruesos, y la luz que entraba disminuyó, creando una vibra más oscura. Ahora hemos entrado al área del bosque mágico. A tu derecha podrás ver las criaturas llamadas hipogrifos. Estas criaturas mágicas tienen las patas delanteras, alas y cabeza de un águila gigante y el cuerpo, patas traseras y cola de un caballo. A su derecha, efectivamente podían ver hipogrifos, pero... No sabía que podían ser violentos, dijo a Kiko. Ese fue el caso. Los hipogrifos estaban actualmente estallando en violentas peleas. Axel ya había visto hipogrifos muchas veces en el bosque prohibido. Pero ninguno de los que había visto estaban peleando entre sí. Parecen mucho más agresivos en comparación con los de Hogwarts, Axel se encogió de hombros. Como todavía no había tenido el cuidado de las criaturas mágicas, las criaturas que vieron a partir de ese momento eran todas nuevas para Axel. Boutrucle, Demigods, Aureis, Villiwix, Murtlabs, había muchos. Pero entonces, ahora, estamos a punto de adentrarnos en los territorios de las criaturas mágicas peligrosas. Fue a partir de entonces que empezaron a notar algo sospechoso. Las criaturas que ves en ambos lados se llaman grifos. Son criaturas poderosas que son extremadamente raras en el mundo exterior. De hecho, vieron a los grifos, pero estos grifos también estaban peleando entre ellos, al igual que los hipogrifos. Mami, ¿por qué se pelean? Yo, no lo sé, cariño. Oigan, personal. ¿Por qué estas criaturas son tan agresivas hoy? Esta vez, no solo a Axel y a Kiko, sino muchos otros turistas también encontraron esto extraño. De hecho, los animales están experimentando algunos cambios emocionales en este momento, pero tenga la seguridad de que su seguridad y la de los animales están garantizadas. Eso era cierto. Cuando uno de los grifos intentó cargar contra el tren entrante, ni siquiera pudo acercarse, bloqueado por un campo de fuerza invisible. Este campo de fuerza cubría toda la pista, y las zonas seguras, para que ningún animal pudiera cruzarlas. A los animales se les aplicaron tranquilizantes que pueden activarse en cualquier momento, y pudieron ver como muchos de ellos se calmaban uno tras otro. Oye. No los detengas. Este es un evento divertido. Nunca antes había visto algo como esto. Jaja. Ya lo estoy transmitiendo en vivo. Esto es el premio mayor. Esto también es divertido de ver. Por supuesto, mucha gente no tenía nada de que quejarse. De hecho, incluso lo encontraron divertido. ¿Cuántas veces puedes ver pelear a bestias mágicas? Para estas personas, esto fue realmente un avance emocionante. Y no quedaron decepcionados. Muchas criaturas que encontraron después de eso mostraban signos de agresión o agitación. Los nundus, las cocatrices, las quimeras, ver estas amenazas de nivel 5X, peleando entre ellas fue suficiente para entretenerlos y causar sensación en línea. Hasta ahora parecía que el asunto había llegado a conocimiento de las autoridades del bioparque, y la mayoría de los animales se habían aletargado o dormido debido a los sedantes. El problema se agravó cuando todavía había una serie de criaturas que no daban señales de detenerse. Estamos a punto de ingresar al territorio draconiano ahora. Los dragones son criaturas territoriales, pero tenga la seguridad de su seguridad. Una gigantesca columna de fuego fue disparada contra ellos, haciendo borbotear el escudo protector alrededor de la pista. ¿Qué? Vieron un enorme dragón mirándolos fijamente por entrar en su territorio. Su tamaño era tan grande que podía cubrir el campo de Kidditch. Lo que estás viendo es un dragón panza de hierro ucraniano. Estas criaturas, ahora extintas en el mundo exterior, son la especie de dragón más grande conocida en la Tierra. Entonces, eso es un dragón. Axel miró a la criatura con interés. Si tuviera que nombrar la criatura mágica de la que más había oído hablar, serían los dragones. Mientras está vivo, un dragón es una fuerza a tener en cuenta, y cuando está muerto, es un tesoro de recursos. Y estaba viendo a muchos de ellos afuera. Tenía que admitir que los dragones tenían un tipo diferente de majestad en comparación con otras criaturas. El dragón panza de hierro ucraniano fue sólo el comienzo. Hubieron al menos seis especies diferentes de dragones, todos los cuales parecían bastante intimidantes. Como estaban invadiendo la propiedad, por supuesto fueron atacados por muchos dragones, y muchos, como el gigante panza de hierro, habían comenzado a perseguirlos. Pero ese fue sólo uno de los principales atractivos de la gira. Después de un rato, llegaron a la zona segura del Bosque Mágico, y muchos de los pasajeros que habían solicitado la experiencia profunda, comenzaron a levantarse de sus asientos para descender. Vamos. Quiero verlo de cerca. Rápido. Antes de que todos se vayan a dormir bajo el tranquilizante. Axel miró a Kiko. Vamos nosotros también. El Bosque Mágico resultó ser mucho mejor de lo esperado, y todavía había muchas criaturas en el catálogo que aún no habían visto, ya sea por su rareza aquí, o porque su hábitat y territorios no estaban en la pista. E incluso si no le dijo esto a Kiko, también quería bajarse para comprobar algo. Mientras a Kiko dudaba sobre si ir o no, alguien más tomó la decisión por ellos. ¿Hm? ¿Por qué no se detiene? Oye. Detén el tren. La zona segura ya quedó atrás. Estimados pasajeros. Debido a una situación, la experiencia en profundidad ha sido cancelada por hoy. Lamentamos las molestias. Aquellos que lo hayan solicitado, serán reembolsados. ¿Qué? No. Quería más. Regresa. Mientras la gente seguía quejándose, Axel, que ya había empezado a tener un sentimiento siniestro, frunció el seño. ¿Ese panza de hierro siempre fue tan grande? Se dio cuenta de que el dragón que los había estado siguiendo desde el principio ahora parecía aún más grande y vigoroso de lo que parecía al principio. El fuego que respiraba parecía tener un toque de color azul, lo que provocaba un poco más de fluctuaciones en el escudo. Mientras todavía reflexionaba sobre esto, el tren aceleró de nuevo, dejando atrás al dragón. En el último vistazo que tuvo del dragón, Axel sintió como si viera un indicio de algo azul brillando en la piel del dragón. ¿Qué es eso? Algo anda mal, murmuró Axel, sentándose. Yo también lo siento. A Kiko también tenía una expresión incómoda en su rostro. Ahora estamos entrando en la tercera zona, la zona de aguas profundas. Axel vio que había agua más adelante. Sin previo aviso, su tren se hundió en el agua. Al instante, Axel se sintió empoderado. La mejora del agua había regresado, y esta vez, mucho más pronunciada. No sintieron ningún impacto mientras el tren avanzaba sin problemas hacia el agua. Después de viajar un rato, disminuyó la velocidad y vieron el paisaje afuera. Lo primero que llamó tu atención fue el vibrante arrecife de coral. Era como una metrópolis bulliciosa de vida marina. Corales delicados y ramificados en tonos de rosa y naranja, enormes corales cerebro con patrones intrincados y abánicos de mar ondeantes que bailan rítmicamente con las corrientes. Peces diminutos de colores brillantes entraban y salían de los rincones del coral, sus escamas brillaban como joyas. Bancos de diferentes peces pasan junto a ellos y la descripción de cada uno aparece en su interfaz. En el fondo del mar, podían ver almejas grandes y pequeñas con la boca abierta y perlas brillantes probándose en la boca. Pronto, fueron reemplazados por diferentes tipos de cangrejos, langostinos, pulpos y más. Era como mirar un caleidoscopio, con las escenas cambiando en diferentes tipos de hermosos patrones. Axel simplemente se sentó en su asiento, sintiendo una extraña sensación de conexión con el agua. Ya había decidido ignorar el disturbio anterior. Después de todo, no era asunto suyo. Cuando cerró los ojos, pudo sentir a las criaturas nadando en el agua. Pero pronto se sentó, con los ojos mirando hacia adelante. Ahora hemos entrado en el rango del mar mágico. Más adelante, el escenario de violencia estaba nuevamente allí. Pero a diferencia de la última vez, la situación había empeorado. Grandes criaturas estaban creando el caos más adelante. Peleándose entre ellos, moviéndose erráticamente o atacando la pista. Pero, los ojos de Axel se sintieron atraídos por los brillantes patrones azules en su piel y su tamaño que aumentaba rápidamente. Mierda maldijo en voz baja. Él entendió ahora. Aquellas criaturas que muestran un comportamiento errático. De hecho, han estado atravesando una transformación. Y sabía la razón exacta detrás de esto. Kraken. Si los animales de afuera también se habían vuelto así, entonces estaba realmente jodido. Ahora entendía por qué el sistema le había asignado la misión casual. Pensar que realmente pensó en la posibilidad de que el sistema le hubiera dado la misión de permitirle disfrutar de su día. Sistema, te odio. Timbre. Como para responder, recibió una misión especial en este momento. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.